Porque tal vez si tu te vas Yo siento frio Porque me abrigo junto a mi Dulce amor mio Solo a ti, junto a mi Seré feliz Abrázame Entonces yo te cantaré Mi melodía Y componiendo con amor El día en día Nació de mi Y para ti Esta canción de amor Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Si lo hagas de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Te quiero de verdad Amor, amor Si lo hagas de cristal Te llevaré Un día donde nace el sol Amor, amor Te quiero de verdad Te quiero de verdad Amor, amor, te quiero de verdad